No voy a dormir Voy a poner ese disco otra vez No encuentro a Samuel, se habrá alargado de perras Ayer conocí a la bajista de grupis eléctricas Me decía adiós cargado de absenta y de niebla Luego llamé a mi mejor amigo Volví a comprarme las gafas de Mike Quería hablar un ratito contigo Pero no daba ninguna señal No estoy en Madrid, no reconozco las calles Se escapan de mí, se ha congelado la imagen Cuando vino Sam yo estaba tirado en la hierba Luego llamé a mi mejor amigo Volví a comprarme las gafas de Mike Quería hablar un ratito contigo Pero no daba ninguna señal Resucité en un parking Bajo el ayuntamiento Debían ser las seis de la mañana Ya podemos ir a dormir Compañero 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 Luego llamé a mi mejor amigo, volví a comprarme las gafas de Mike Quería hablar un ratito contigo, pero no daba ninguna señal Ninguna señal